¿Qué hago la enojada? Estoy enojada. Y no la sigas defendiendo porque te surto, ¿ok? Bueno, tranquila conmigo. ¿Vamos a hablar en serio? ¿Querés hablar en serio? Estuviste mal. Desde todo punto de vista estuviste mal. ¿Yo estuve mal? Estuviste mal. Como cana, como mujer, Sandra está embarazada. Dejate de joder, ¿estamos claros? Yo estoy malboso, hijo de puta. Que nos versés a las dos. Esa mía está enganchada con vos porque vos le estás dando calce. Vos ves, yo no me jodás. Ahora vos sos mal de la jornada. Ahora yo le estoy dando calce. A ella yo le estoy dando calce. Sí, entonces no, bueno, entonces no sos claro con ella. Yo soy claro, sí que soy claro. Bueno, no sos claro conmigo. ¿Pero cómo no voy a ser claro? A ver, pedíme perdón por lo de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tienen harto los dos. Estaba hablando con Estradas, que es el jefe de todos los jefes y no se escuchaba la conversación. Con el griterío que te... ¿Qué tal? ¿Dónde creen que están ustedes? ¿Por qué grichaban tanto? Bueno... Si vas a decir algo, por lo menos decí la verdad, trucho de mierda. No, no, no. Para ahora pedíme perdón por lo de trucho de mierda. Son dos irrespetuosos. Dos maleducados son. Ahora van al estacionamiento y me lavan todos los móviles. ¡Pero ni en pedo! ¡Que ni en pedo es una orden! ¡Vas a lavar los móviles! ¡Pero ni en pedo! ¡Pero basta! ¡Pero las pelotas! ¡O lavan los móviles y se los suspendo a los dos! ¡Joder, che! Pedime perdón por lo de trucho de mierda. ¡Ya! ¿Qué me miras, Franchese? ¿No te miras? No me miras. Está bien. Vos sos ese estilo de chicas que les gusta hacerse las tontas. Y está muy bien. Es muy inteligente de tu parte. Mi papá siempre me decía... Vos tú tenés que hacer la pelotuda porque las chicas que se hacen las pelotudas siempre ganan. La pasan mejor que vos, ¿entendés? Vos sos re ese estilo. Escuchan, pelotuda, lo que decía papá, ¿no? Fue ese hijo. Él no me dio ese beso. Fui yo. Bueno, mira, Patricia, yo tengo la suficiente inteligencia como para darme cuenta que en algunas situaciones siempre se necesitan dos personas. Es fundamental. Y para darse un beso siempre se necesitan dos personas. Y la verdad, te cuento yo, él no lo vi haciendo manotazo de abogado así, tratando de despegarse de vos. Al contrario, lo vi muy cómodo. Muy, así, muy placentero. Te voy a decir otra cosa. Cuando Tomás estaba con vos, yo en ningún momento me acerqué, ni esteriquí, ni hice nada raro. Sí, reíte, pero es así, es así, es así. Si hubiese querido, me hubiese tranzado una vez. Quinientas veces, pero no lo hice. En cambio vos, cuando yo me corro un poco con todo mi dolor, para que él arregle su puta historia con vos, y tu marido vos te acercás, no solo te acercás, sino que lo besás. Y no para terminar la historia, sino para empezar algo nuevo. Entonces te voy a decir, estoy muy enojada, Patricia, y cuando yo estoy muy enojada, espero que no te cruces en el camino porque te voy a surtir. ¿Entendés? Ok. Me gustan las cosas así, claras, bien de frente. Te gustan las cosas claras y de frente. Bueno, va a ver, si te gustan las cosas claras y de frente, te voy a hacer una pregunta. ¿No vas a tratar de recuperar a Tomás? Contestame, ¿vas a tratar de recuperar a Tomás? Sí. Por supuesto que sí, voy a hacer todo lo que sea necesario porque es lo único que me importa en el mundo. Ah, me parece muy bien. Por eso hiciste todo lo que hiciste, por eso lo besaste, por eso te expusiste, por eso te pido que no lo hagas. Me parece muy bien, pero yo te voy a decir otra cosa, yo también. Yo también lo voy a hacer. Porque Tomás es el amor de mi vida. Y te cuento otra cosa más. Esta vez no voy a perder, Patricia. ¿Qué me estás proponiendo? ¿Una guerra? ¿Somos enemigas? Ah, bueno. Permiso. Bueno, ¿para qué quiere otra reunión, Pau, te voy a explicar? Dice que tiene que decir algo importante. Yo sé. ¿Para qué es? Vos hablá. ¿Para qué? Va a designar al nuevo subjefe. ¿Sabes quién es? Vos. ¿Quién va a ser? Si vos es el subjefe, yo soy Michael Jackson, gorda. Bueno, no, guarda, porque por ahí estás hablando con el subjefe. Ahora te reí y después vas a llorar. Diente, ¿quién te dijo eso? Nada, fui ahí a lo de Fausto, estaba hablando con Estrada. Me miró y me dijo, tengo algo que te va a alegrar. ¿Y qué puede ser? Diente, oíme, todo bien. Pero me parece que por currículum, por trayectoria, el vikingo... No, ¿qué? No, no, yo ni a más, no. Si no tengo ni la mitad de la fogo que hace falta para hacer eso. No, no, no. ¿Te parece? ¿Y los demás? Bueno, Popeye y Gaby están abajo con los autos, señor. Ah, sí, los mandé a limpiar los móviles. A veces se enfrian un poco con el agua. ¿Pero Silvina y Marisa? No, no estaban, Fausto. ¿Pero por qué no era la noticia una vez por todas? Bueno. ¿Qué noticia, señor? Ah, eh, Copioli. ¿Qué es de que hablo de mío que tengo que hablar? Eh, doctora, por favor, si es tan amable se queda que tengo que ver una noticia. Eh, bueno, eh, yo en un principio que... Perdón. Hola, mami. Ay, mami, la quiero matar, marito. Claro, te está sacando la mufa duchándote, querida. Sí, la mufa y la alergia, porque Laura no se rompió ese pelucio que tenía. Porque tiene plushé. Como toda alergia a la nariz. Y te saca el plushé, te saca alergia. Pero vos lo que te querés sacar es lo que tenés adentro, mi amor. Y yo te entiendo, es una pendeja, mi vida. Pero estás enamorada de esa pendeja, aguántatelo. Y no, pero ¿cómo le va a decir a todos que somos gays, marito? Pero es una prueba de amor maravillosa, nena. Se plantó ahí, dijo, sí, somos gays. Yo lo hice también. Recuerdo perfectamente con un chico que no quería decir que éramos pareja. Y me planté y dije, somos gays. Y él es gays también. Y era el jefe de la barra brava de Dobsu. No sabés cómo nos corrieron. Casi nos matan, pero es amor. No, marito, marito, no la defiéndase. Y no hablemos más de Silvina, ¿eh? Ok, bueno, no hablemos más de Silvina. No hablemos más del amor. No hablemos más de la... ¿Me escuchás? ¿Pero puede ser que me quede hablando sola como una tarada? Anda conmigo. ¿Qué haces, doctor? Te vine a pedir perdón. ¿Es al picante? ¿Te acuerdas? Fue sin querer. Pedime perdón. ¿Qué te pasa? Fue sin querer, te digo. Pedime perdón. ¿Qué haces, idiota? ¿Qué haces, idiota? Fue sin querer, ¿no te das cuenta? ¿Pero por qué no peleas en serio? ¿Por qué no peleas en serio, eh? ¿Por qué no peleas en serio como macho? ¿Por qué tenés que infantilizar todo? ¿Fantilizar no hay que hablar como el orto? Dejate de hinchar las pelotas y no me jodas más, ¿está claro? No me busques, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Me matoteas a mí? ¿A mí me estás matoteando? Me andaste, me andaste a meter esponja. ¿Qué me haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué me mojas, idiota? No me jodas, ¿eh? No me jodas. Ay, ¿era verdad que le pegabas a las minas? ¿Era verdad? ¿Era verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ale! ¿Qué pasa? ¿Te vas a matar, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a matar, hijo? No te tengo miedo. ¿No me tenés miedo? No. ¿Me tenés miedo? No. ¿Qué te pasa? No. 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Bueno, señoras y señores, es muy importante para mí dárlese esta buena nueva. Dale, Fausto, hace la corta, hermano, dale, dale. Habiéndome confirmado a mí como jefe, es necesario ahora designar al subjefe. Vete, quiero señalarles que la decisión ha venido de arriba, que el alto mando ha decidido, después de una extensa evaluación de todos los expedientes de ustedes, que la persona designada sea de acá y no de afuera. Decíguelo bien que hay en día. También quiero señalar que la persona designada va a ser designada interinamente. Fausto, ¿por qué no decís directamente el nombre? Ninguno de los que está acá presente nos interesa el cargo, por favor. A mí, sí. No hables por todos. Bueno, Fausto, decí que es Tomás, festejamos de corchón a botella y... ¿Es Tomás? Quiero aclarar nuevamente que la designación del subjefe ha corrido por cuenta del alto mando. Señor, ¿por qué no dice? Héctor, diente, agirri, se terminó, yo me voy a trabajar y ya está. La oficial, Laura Copioli. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Estás seguro, señor? ¿Cómo que me llamo? Fausto Roseto. ¿Qué decís? Sí, 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 no sé, sí. ¿Sí? ¿Vos sabías esto? Obvio que sí. No, no sabía. Se lo digo a los dos, no lo sabía. ¿Qué pasa, Edema? ¿Te molesta que una mujer sea tu jefe?